¿Por qué Dios teniéndolo todo, estando en su gloria, deja todo para nacer en la tierra, para venir entre nosotros, dejando la comodidad para venir a la incomodidad? De nacer en una cueva, en un pesebre, entre animales, ¿qué necesidad tenía? Ninguna. Así es el amor. Nos ha creado por un desbordamiento de su amor. Ha venido por un desbordamiento de su amor. Porque el amor así es. El amor es abandonarse a sí mismo para amar a otra persona, dejando tus planes, dejando tus proyectos para amar. Así llega el amor. Y si ponemos en una balanza, no cuesta trabajo decidir cuando una persona está enamorada. El amor es así. Nos vuelve vulnerables. Nos vuelve débiles hacia la otra persona que amamos porque le damos todo ese poder. Le damos el corazón. Y esto es importante. Tenemos que recordar que Dios ha dejado todo eso por nosotros, por amor. Se ha vuelto vulnerable en una situación incómoda, solo para mostrarnos su amor. Y estamos llamados a hacer lo mismo. A amar. A no acostumbrarnos a la comodidad de la indiferencia. Sino amar una y otra vez. No importa que nos equivoquemos. Amar a los demás en el servicio, en la entrega. Mostrando quizás esa parte vulnerable. Pero siempre será por amor. Y cuando es por amor, es lo más bonito. Porque es el motor de todo.